Gracias Padre Santo Cada día más Señor Yo quiero más poder Queremos más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada oración Escucha nuestra oración Señor Yo busco al Señor Yo busco al Señor Yo busco al Señor Ayúdanos Padre En su nombre hay poder 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 Solo en su nombre hay poder Señor Más allá veremos al Señor En aquella santación Hay de aquel que no se arrepiente ¿Por qué no verá Dios? Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor Acércate a Dios Más allá veremos al Señor En aquella santación Que no te importa el problema hermano Que no te importa el problema hermano Sí Señor Que desciende hoy Que desciende hoy Esa gloria sobre mí Que desciende hoy Que desciende hoy Esa gloria sobre mí Hermano Estás pasando por un momento difícil A través de este canto queremos salvarte Siga adelante Hermana Hermana No te detengas Dios está contigo Si tuvieras fe Siga confiar en Dios Si tuvieras fe Tu palabra dice Pedir y se gustará Él es fiel Si tuvieras fe Paciencia Paciencia Mi hermano El Señor Te ayudará No llores Si tuvieras fe Hay momentos difíciles en la vida Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia Que te ayudará Si tuvieras fe Paciencia Paciencia Mi hermano El Señor Te ayudará De aquí Yo vengo pronto Prepara tu alma Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Oh mi hermano No desmayes No desmayemos Soporto poco más Aunque Aunque haya luchas Aunque haya luchas Aunque haya pruebas Recuerda tu corona Recuerda tu corona Vamos hermano Ponduras Señor Soy feliz Gracias Gracias Señor Por esa paz Padre Así te cantamos Juntamente con mi hermano Valdomero Así que Hermano Freddy Gracias te damos Padre Valdomero Valdomero Evocénten Espada Por primera vez De la gente Con el mundo Iró выс Nick